Hola, ¿qué tal? Sexta conferencia de presidentes autonómicos. Hace cinco años que no se celebra una y sobre la mesa hay varios debates. Ahora mismo se están celebrando muchos de ellos. Los presidentes autonómicos llegan con diez temas muy importantes, aunque desde Castilla-La Mancha son tres los temas más importantes que quieren poner encima de la mesa. Uno de ellos son los retos demográficos, también la tasa de reposición, aunque todos los presidentes autonómicos están unidos en una amplia reforma del sistema financiero autonómico. Expectación ante esta conferencia de presidentes autonómicos. Tras ser recibidos por el presidente del Senado, Rajoy y el rey Felipe VI participaban en la foto de familia. Tras ello se han dirigido al Salón de los Pasos Perdidos para comenzar esta conferencia sin dos presidentes autonómicos que no han acudido a la cita, el presidente catalán y el vasco. Debaten diez puntos ya acordados que interesan a las comunidades autónomas. Eliminar la tasa de reposición en el empleo público y equiparar la prestación de servicios sociales o la relación de participación de las regiones en la Unión Europea son algunos de los asuntos a tratar. Aunque lo que más preocupa es la financiación autonómica y sus nuevas fórmulas de llevarla a cabo. La pura tasa de reposición que se nos ha estado aplicando durante los últimos años. Creemos que las comunidades autónomas tenemos que tener una mayor capacidad de decisión en cuanto a la organización de nuestros servicios. Estamos hablando de sanidad, de educación y de servicios sociales en el caso de Castilla-La Mancha, donde queremos tener la posibilidad de efectuar ofertas públicas de empleo mucho más ambiciosas que la mera sustitución de personal que se ha jubilado a lo largo del año. Desde Castilla-La Mancha van con el ánimo de convencer. Destacan la importancia de las comunidades autónomas en la vertebración nacional. Creemos que las comunidades autónomas en ese sentido han servido para vertebrar nuestro país, avanzar en cohesión territorial y sobre todo en igualdad de oportunidades de los ciudadanos de cara al acceso a los servicios públicos. Mañana de propuestas y tarde para las votaciones. Los presidentes autonómicos también quieren que esta cita se repita anualmente y que muchos de los acuerdos lleguen a ser legislados.